Dime, 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 vida mía, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime, 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 vida mía, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Dime, 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 vida mía, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime, 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 vida mía, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta. Yo no sé por qué me dejaste, sé que algún día te darás cuenta.